gracias y paz amados hermanos miren estos cortos vídeos sergio si tú no crees en ti no tienes amigos no tienes apoyo y por supuesto no estás armado no puedes escapar no tienes a nadie solo ti mismo eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres tú eres capaz de todo tener autoconfianza es pecado sentir como en esos vídeos dicen no tienes a nadie te tienes solo a ti mismo tú puedes con todo eso es pecado el problema de la autoconfianza es definir ese concepto la autoconfianza normalmente la entendemos como la confianza en uno mismo pero para responder esta pregunta quizá debemos ir simplemente a la escritura la biblia dice cosas como las siguientes por ejemplo maldito el hombre que confía en el hombre muchas veces nosotros utilizamos este término solamente para hablar de que debemos desconfiar de las personas he escuchado a mucha gente utilizar ese versículo para decir no te fíes de fulano maldito el hombre que confía en el hombre no te fíes de tu marido maldito el hombre que confía en el hombre no te fíes de nadie maldito el hombre que confía en el hombre pero no se trata de eso sino más bien en quién pones tu confianza quién es tu sostén quién es tu refugio en quién te sientes seguro a quién sigues a ciencia cierta cuando nosotros leemos maldito el hombre que confía en el hombre se refiere al hecho de las personas que dejan de confiar en dios para confiar en los hombres pero eso podemos aplicarlo a nosotros mismos cuando nosotros decimos maldito el hombre que confía en el hombre también podemos aplicarlo a nosotros al entender que nosotros ponemos nuestra confianza en nuestra propia vida de qué depende mi familia de mí de qué depende mi matrimonio de mí de qué depende que a mis hijos les vaya bien de mí de qué depende mi futuro de mí de qué depende mi éxito de mí de qué depende esto de mí de mí de mí entonces empiezas a entender en tu corazón que todas las cosas que están a tu alrededor y son parte de tu vida dependen exclusivamente de ti de tus fuerzas de tu capacidad de tus habilidades de tu potencial de tus herramientas eso es un peligro por otro lado también encontramos en la escritura términos como el siguiente algunos confían en carros otros confían en caballos pero nosotros confiamos en el señor hay una diferencia entre la confianza del impío y la confianza del creyente el impío confía en sí mismo o en las cosas materiales muchas personas creen que el país depende de un político y ahí ponen su confianza muchas personas creen que su futuro depende exclusivamente de ellos y en ellos ponen su confianza muchas personas creen que su vida depende de su potencial y en eso ponen su confianza muchas personas consideran que el futuro de sus hijos depende exclusivamente de ellos y en eso ponen su confianza otros confían en el dinero otros confían en los recursos materiales otros confían en sus habilidades otros confían en su fuerza física otros confían en su capacidad intelectual pero todos ponen su confianza en algo o en alguien que no es dios eso es peligroso porque la biblia nos enseña que del único que debemos depender para todas las cosas es del señor te voy a hacer una pregunta si yo me desperté esta mañana por quién lo hice o por la gracia de dios si yo tengo fuerza física para poder hacer mi trabajo quien me la ha dado me la ha dado el señor si yo tengo ciertas habilidades o aptitudes de dónde vienen me las ha dado el señor si yo tengo dones que me permiten ser ejercidos en el ministerio y en la iglesia de dónde vienen me los ha dado el espíritu santo de dios si yo tengo alguna capacidad intelectual de quién viene me la ha dado el señor de quién depende mis fuerzas del señor de quién depende mi salud del señor de quién dependen mis habilidades del señor yo soy consciente de las cosas que puedo hacer eso es cierto yo soy consciente de qué habilidades tengo y qué carencias también yo soy consciente de mis capacidades incluso de hasta dónde llega mi fuerza física pero yo reconozco que todo eso me lo ha dado el señor y en el señor pongo mi confianza porque si la pongo en mí y el señor deja de dármelo no puedo durar ni un solo día más si yo confiar en mis fuerzas y mañana amanezco enfermo se acabó si yo confiar en mis habilidades y mañana las pierdo se acabó si yo confiar a que el futuro de mis hijos está en mis manos yo mañana no voy a estar viéndolos todo el tiempo se escaparán de mi control tarde o temprano tomarán sus propias decisiones de quién depende el futuro de mis hijos a de ellos no depende del señor y de lo que dios quiera hacer en sus vidas ser consciente de nuestras capacidades hasta ser conscientes de nuestro esfuerzo eso no es pecaminoso reconocer que trabajas que te esfuerzas y que haces cosas con mucho esmero eso no es pecaminoso el apóstol pablo en una ocasión dice yo sé que he trabajado mucho más que todos los demás pablo afirma que él sabe y conoce que ha trabajado incluso con más esfuerzo o ha hecho más cosas que todos los demás pero justo después en ese mismo fragmento el apóstol pablo dice pero no he sido yo sino la gracia de dios en mí por eso pablo afirmaba yo soy lo que soy por la gracia de dios a pastor usted predica bien por la gracia de dios a hermano usted tiene una habilidad maravillosa un don maravilloso para eso por la gracia de dios a hermano que fuerte trabaja que duro trabaja en la construcción por la gracia de dios mira qué capacidad intelectual tienes tan inteligente por la gracia de dios cuando nosotros ponemos la confianza en nuestro potencial en nuestras fuerzas como si nosotros fuéramos los que van a sustentar nuestra vida y toda nuestra vida y nuestro destino dependiera de nosotros nuestra capacidad y habilidad eso sí es pecado cuando olvidamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos depende puramente del señor eso sí es pecado maldito el hombre que confía en el hombre repito reconocer tus habilidades ser consciente de tus dones reconocer tus fuerzas y capacidades no es pecado siempre que sepas cuál es la fuente de tu vida de tus fuerzas de tus dones y de tus habilidades la pura gracia del señor por eso yo no confío que mi ministerio depende de mí depende del señor que mi matrimonio depende de mí depende del señor que mi futuro depende de mí depende del señor sobre todo mi salvación eso es lo primero que te diría no depende de mí depende del señor eso no significa que ahora no hacemos nada que nadie ahora se vaya al extremo que las personas ahora empiezan a pues entonces la gente no hará nada no se esforzará quién ha dicho eso la biblia llama a esforzarnos por ejemplo te voy a dar un ejemplo muy claro el señor en un momento regala una tierra prometida a un pueblo y ya sabes qué pueblo es y ya sabes a quién se la da pero el señor le dice a esas personas antes de entrar esfuérzate y sé muy valiente la tierra ya te la he dado la tierra es tuya hay adversarios hay cosas ahí dentro pero la tierra ya es tuya entonces no hago nada no yo quiero que te esfuerces y que seas valiente pero la tierra no me lo has dado sí de quién depende la conquista del señor y entonces tú qué vas a hacer esforzarte y ser valiente en tu ministerio esfuérzate y ser valiente pero al final siempre dale la gloria a dios en tu matrimonio esfuérzate y ser valiente pero siempre dale la gloria a dios en la crianza de tus hijos esfuérzate y ser valiente pero siempre dale la gloria a dios y en todo lo que hagas en tu vida ya sea que comas bebas trabajes o hagas cualquier otra cosa hazlo con esmero todo lo que venga a tus manos hazlo conforme a todas tus fuerzas pero siempre hazlo todo dándole la gloria al señor en él ponemos nosotros a todos nuestra confianza